Desde hace mucho tiempo se vienen planteando solicitudes plenamente justificadas y las autoridades incluso se niegan a recibir a una comisión para escuchar estas solicitudes y ver la posibilidad de que sean atendidas. Es la razón por la cual este bien movimiento antorchista de Tlaxcala realizará esta marcha de protesta para exigirle a las autoridades de la FED que reciban una comisión y vean la forma de atender estas elementales solicitudes.